Bien, super bien, me han acogido super bien, la verdad es que me he sentido como si lo hubiese conocido toda la vida y nada, ahora seguiré por la misma santa que estamos y para que venga más triunfo y podamos lograr el objetivo que va a ascender al final de temporada ¿Cómo te sentiste jugando algunos minutos el partido anterior? Bien, super bien, como te decía antes me acoplé super bien a lo que me pedía el técnico obviamente y con mis compañeros lo entendimos muy bien y ya dos días entrando, entonces la verdad que no, soy un jugador que me ha dado super rápido a los compañeros nuevos entonces no tuve ningún problema y me sentí super cómodo ¿Con el correr de los días, Miquel, has podido conversar con el técnico más o menos de lo que quiere para ti en este equipo? Sí, el viernes, claro, cuando llegué ya, bueno, él ya había hablado hace un par de semanas la idea de poder venir acá está el interés de ambas partes de que él contara conmigo y yo también obviamente venir a este club que es tan grande y bueno, ya venía con la idea de lo que me pedía obviamente, entonces llegué acá y hablé bien que más que nada me repitió lo que esperaba de mí y obviamente yo tengo que responder a todo el esfuerzo que hicieron contra mí ¿Sentiste alguna presión, perdón, en el arranque, en el momento que iba a entrar, por lo que se venía, por lo que podías hacer? No, o sea, nervioso, no, no, quizás ansioso un poco, pero siempre he dicho a mi familia que no, de repente no tengo por qué sentirme nervioso eso es lo mejor que se hace, así que no, por un lado no era un síntoma de nerviosismo, pero sí de responder a las perspectivas que están sobre mí y obviamente no fallarle al técnico y no fallarle a las personas que hicieron posible la llegada mía acá Miguel, desde llegar al plantel has sentido la consigna del club, partido tras partido, todos los partidos son una final Sí, hay que ir, bueno, partido a partido, la verdad que hay que quedar harto campeonato yo tuve una experiencia ya con Barnechear la primera vez y tuvimos también a 14 puntos a San Luis en un momento pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando, siempre los primeros, los que están primero se caen es muy irregular este torneo, entonces tenemos que ir partido a partido y sumando obviamente puntos necesarios para lo que viene La lucha más próxima claramente es el lunes contra San Felipe, un real complicado que está en el segundo lugar Sí, un real duro, bueno, el técnico se fue, tienen técnico por lo que sé entonces tenemos que seguir haciendo como estamos trabajando, como estamos jugando y se va a dar solo el resultado En algún momento los hinchas evertonianos te aplaudieron, ¿sentiste algo ahí de ellos? Sí, sorprendido, me sorprendió un poco el cariño del hincha siguen yo, bueno, tres días, cuatro días recién acá, entonces obviamente me llena de motivación y de alegría tanto para seguir creciendo en esta institución y seguir luchando hasta el objetivo final que es ascender ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!